Cada día por la carretera Noche y madrugada entera Y mi amor aumenta más Porque pienso en ella en el camino Imagino su cariño y todo el bien que ella me da La nostalgia viene a hablar conmigo Con la radio yo consigo esperar la soledad Hoy de día un poco más veloz De noche prendo los faroles para iluminar la oscuridad Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Yo sé Siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Ya pinté en el paracho que es un corazón Y el nombre de ella Ya rodé por mi país entero Como todo camionero Tuve lluvia y cerrazón Cuando llueve el limpiador desliza Va y viene el parabrisas Late igual mi corazón Loco por lo dulce de su beso Miro lleno de deseo Miro lleno de deseo Su retrato en el panel Música Es en el calor de su abrazo Que me olvido del cansancio Y me abastezco de su miel Música Yo sé Siempre en esa carretera Música Al volante pienso en ella Ya pinté en el paracho que es un corazón Y el nombre de ella Música Yo sé Voy corriendo en busca de ella Música Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado Y no me arriesgo en marcha suelta Música Cada día por la carretera Noche y madrugada entera Y mi amor aumenta más Música Meto la directa Y siento el viento Voy con Dios y voy contento Mi camino sigo en paz Música Yo sé Yo sé Yo sé Voy corriendo en busca de ella Música Corazón tan disparado Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Música Yo sé Yo sé Yo sé Ya pinté en el paracho que es un corazón Y el nombre de ella Música Yo sé Yo sé Siempre en esta carretera Música Siempre en esta carretera Al volante pienso en ella Ya pinté en esta carretera Ya pinté en el paracho que es un corazón Y el nombre de ella Música Yo sé Yo sé Voy corriendo en busca de ella Música Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado Y no me arriesgo en marcha suelta Música No me arriesgo Música En marcha suelta Música No me arriesgo Música Yo voy por ella Música 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 Música